Michelle Rodríguez sorprende a sus fans con foto con su novia. Michelle Rodríguez, una actriz muy famosa, mexicana y muy querida, famosa por su serie 40 y 20, pues ella básicamente está haciendo tendencia en redes sociales y en todas las plataformas porque compartió unas fotos con su novia y la verdad es que qué bonito, la verdad es que todos los fanáticos de redes sociales, todo el mundo estalló de felicidad porque la verdad se ve que tiene una relación bastante linda, bastante bonita y ya sabemos un poquito de historia cerca de ellas, pero por si no sabías, ellas se conocen hace 10 años, sin embargo aunque llevan poquita relación, ellas ya tienen como que esta cercanía vaya y de hecho ya se están en un jacuzzi, se ven como se acercan, como le da un besito, como que se ve mucho amor entre ellas y al compartir esas imágenes, pues realmente nosotros nos damos cuenta de que la relación pues está sana, está contenta, está orgullosa y eso es lo más bonito y lo que más importa. Y es que la relación entre Michelle Rodríguez y Victoria García nació gracias a la amistad porque esto lo confesó en una entrevista, en un programa y ella dijo que pues poco a poco pues fue evolucionando esta gran amistad hacia un romance y me encantaron los comentarios después de esta publicación de esta foto muy romántica, muy amorosa, que son en las dos que se tienen muchísimo y que tienen esta relación bastante sana. A mi opinión profesional, aquí Larry Prías te va a decir que yo siento que las relaciones que mejor funcionan es cuando también son amigos, ¿sabes? porque una cosa es ser amantes o pareja, pero también es muy bonito que al mismo tiempo sean amigos, entonces creo que en este caso también funciona bastante pues con estas chicas y los comentarios me encantaron porque muchos dijeron, ay es que el amor es el amor, que vive el amor, que bonita se ven, que excelente pareja y me encantó la lluvia y todo pues el apoyo que le dieron pues a su nueva relación y yo encantada, yo feliz porque recuerden que pues ya saben que los derechos LGBTQ+, que siempre están como que al tope y sobre todo en el mes de junio, pues también están siendo tendencia, entonces pues qué mejor que apoyarlos que visibilizar con este tipo de publicaciones y bueno, que haya comentarios excelentes en cuanto a esta relación, pero dime tú en los comentarios qué opinas, yo soy Larry Prías y en todas partes, Ponteexa.